Este es mi papá Jesús, con más de 10 años, luchando contra el Parkinson. Antes de ser diagnosticado, llevaba una vida normal. Trabajaba mucho, disfrutaba de diferentes actividades y pasaba tiempo con su familia. Con los años, su enfermedad ha avanzado exponencialmente. Ha sido muy difícil a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Actualmente está en su última etapa de Parkinson, la cual requiere de atención médica y cuidado personal las 24 horas. Lamentablemente, nuestra situación económica no nos ha permitido brindarle todo lo que necesita. Y hemos creado este crowdfunding con la intención de recaudar fondos para mejorar su calidad de vida y acompañarlo con mucho amor, paciencia y dignidad en sus últimos momentos. Cualquier apoyo es una gran ayuda, gracias. 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 Gracias.